La mansión de la recordada serie El Príncipe de Bel-Air podrá alquilarse por solo 30 dólares la noche durante 5 días, ya que así lo anunció el protagonista Will Smith para celebrar el 30 aniversario de la ficción. ¿Listos para las más frescas vacaciones en casa? Esta vez te entrego las llaves para que tengas mi ala de la mansión para ti solo, así lo escribió Will Smith en su cuenta de Instagram. Se trata de la casa con fachada blanca, supuestamente ubicada en el elitista barrio de Bel-Air en Los Ángeles, a la que el joven Will llegaba desde los barrios de Filadelfia para vivir con sus tíos, pero realmente se localiza en el distrito de Brentwood y se conserva de manera intacta. Los interesados en conseguir una estancia podrán hacer su reserva a partir del 29 de septiembre, aunque solo 5 grupos serán los afortunados. Carolina Store, una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. ¡Ya abrimos! Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. ¡Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias! Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p y lo recibirás en la comodidad de tu casa. ¡Suscríbete al canal!